El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Bienvenidos a toda la información económica aquí en CB Noticias. El DANE reveló hoy que más de un millón y medio de jóvenes de 28 años de edad están sin trabajo en nuestro país. Según el DANE, el desempleo juvenil para el año 2018 ascendió a 16,1%. Para el 2019 se ubicó en 17,2% y en el primer año de la pandemia los datos llegaron a 29,5%. En junio de este año afectó al 23,3% de la población juvenil en el país. La cifra de jóvenes desempleados pasó de 1.569.000 en mayo a 1.589.000 en junio según datos entregados por el DANE. Ángel Custodio Cabrera, quien es el ministro de Trabajo, anunció que abrirán una convocatoria para el subsidio para la contratación de jóvenes. Se inicia el proceso de postulación, se inicia el 12 de agosto, termina el 19 de agosto para los empleadores que utilizaron este beneficio en el mes de julio. Esto significa para los subsidios para los jóvenes entre 18 y 28 años que hayan contratado, que sean nuevos puestos de trabajo. En julio mejoró la confianza de los consumidores según FEDESARROYO, aumentó la disposición a comprar vivienda. El Centro de Estudios Económicos FEDESARROYO dio cuenta de un mejoramiento en el índice de confianza del consumidor, mientras que en mayo registró un valor negativo de menos 34,3%, en junio de menos 22,3%, en el mes de julio este indicador subió a menos 7,5%. Esto representa un aumento de casi 15 puntos porcentuales frente a lo observado en el mes de mayo y es además el indicador más alto desde la llegada de la pandemia. FEDESARROYO también reportó una mayor disposición a la compra de vivienda en mayo. La intención de los colombianos de tener casa propia marcó menos 31,8%, en junio subió a menos 23,9% y en julio llegó al menos 2,9%, todavía en terreno negativo. La sala CREATIC y Empoderatec apuestas a la innovación y el emprendimiento digital en Barranquilla. Por una parte, a partir de esta semana, la Alcaldía Distrital y la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación, TICA, ponen al servicio de los barranquilleros la sala CREATIC, un espacio para el fomento de la innovación y producción de contenidos digitales. Con equipos de punta tecnológicos para impresión 3D, para visualización en 3D y para realización en 3D, le vamos a dar la oportunidad a más de mil jóvenes al año. A esta iniciativa se sumará la estrategia del alcalde Pumarejo de brindar más oportunidades a los jóvenes a través del aprendizaje del idioma inglés. Una oportunidad para que jóvenes de cualquier tipo de formación puedan llegar acá de manera gratuita y complementar sus estudios. Además de la infraestructura y dotación entregada, la sala CREATIC contempla una oferta de formación que consta de diplomados y cursos en competencias digitales, con la que se espera beneficiar a más de mil jóvenes vulnerables anualmente. El alza del dólar frenaría los avances a la recuperación del sector turístico en nuestro país, indicó ANATO. Según este gremio, para el cierre del 2021 se contempla alcanzar un 50%, mientras que en el primer semestre se logró el 35%. Esto podría afectar la recuperación del sector para el segundo semestre del 2021. Igualmente, los flujos de capitales también se han visto impactados y por eso desde ANATO consideramos que se deben realizar esfuerzos para propender por la estabilización de la tasa de cambio. La industria en el Atlántico creció 24,3% en el primer trimestre de este año. La madera, muebles y productos metálicos fueron las actividades que más aportaron. En concreto, el departamento se ubicó como el cuarto de mayor crecimiento posicionándose detrás de Bolívar con el 26,9% y por delante de Antioquia con el 24,1%. Con este crecimiento, el Atlántico aportó 1,7 puntos porcentuales al total nacional de 16,1% para el periodo analizado. El departamento se situó como el cuarto ente territorial con mayor aporte detrás de Cundinamarca con 3 puntos y por delante de Bolívar con 1,5 puntos. Cerca de 11,000 tiendas de barrio de las 450,000 que actualmente operan en Colombia se encuentran en riesgo de desaparecer, advirtió Fenalco. Tenemos que reportar lamentablemente que las tiendas de barrio siguen enfrentando serios problemas y aún no sienten la recuperación. En un estudio realizado por Fenalco detectamos que el 20% de todas las tiendas en Colombia, cerca de 450,000, siguen reportando ventas inferiores a la época prepandemia. De la misma manera que el 24% viene siendo afectada seriamente por la competencia y el 26,26% reporta serios problemas de seguridad ciudadana en sus alrededores y en sus barrios. Y ya para finalizarles informo que en los primeros seis meses de este año el recaudo de impuestos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, llegó a los 100 billones de pesos. Con esta cifra se superó en un 103,3% la meta de recaudo que se habían trazado. Veamos en pantalla el año y el porcentaje recaudado para los seis meses del año 2021 van 100 billones de pesos, mientras que en el año 2020 el recaudo alcanzó 88,71 billones de pesos. El recaudo creció un 12,7%.